Gustavo Seguiré, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, para todos, aquí en el estudio. Y hablando del debate de ayer. Primer debate presidencial, faltando 34 días para la primera vuelta de las elecciones en Brasil con dos grandes perdedores y dos grandes ganadores en el debate. Pero primero, te podemos mostrar, Eduardo, lo que pasaba mientras se hacía el debate. Era una batalla campal entre simpatizantes de Lula y simpatizantes de Bolsonaro. Lo vemos. ¡Vamos! 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 Esto era para apoyar a Lula como un exministro de Bolsonaro. Terminaron casi a las piñas, Eduardo. Fue realmente violento y esto era en una trastienda porque entre los acuerdos de los candidatos no había público en el lugar, en el ámbito donde se estaba desarrollando el debate. Los dos perdedores más importantes, Bolsonaro y Lula. Bolsonaro por su ataque a la periodista Vera Magalhães, a quien le dijo que soñaba con él, que tenía alguna cosa particular con Bolsonaro. Sabiendo Bolsonaro que lo tratan de machista, de misógeno, bueno, no consigue controlar su monstruito de adentro. Y por otro lado, Lula que no consiguió responder qué era lo que había generado la corrupción en su gobierno después de haber aceptado que había corrupción en su gobierno, que hubo corrupción en su gobierno. Y un dato que llamó la atención de mucha gente en el debate fue primero que leía parte de las respuestas y en un momento tuvo como un lapsus y se queda callado y Bolsonaro lo carga sonriendo con ironía también. Los grandes ganadores, Simone Tebet, una candidata que no va a superar los 4 o 5 puntos, pero se mostró muy sólida en sus respuestas. Ciro Gómez, el eterno candidato, cuarta elección presidencial, que trata de encontrar el 7, 9 puntos porcentuales para tratar de discutir un apoyo en el segundo turno con el candidato que más le convenga a cambio de algún ministerio o alguna cajita que pueda favorecerlo. El dato final lo tengo con Bolsonaro haciendo referencia en sus conclusiones a que defendía la patria, libertad, la familia y la religión. Y habló de Alberto Fernández también, no podía ser diferente. Creo que tenemos el video también para comentar. Ahí estamos, vamos a ver el video. ¿Quién, el ex-presidiario, apoyó en el pasado? ¿Apoyó Chávez? ¿Apoyó Maduro? ¿Para dónde fue a Venezuela? Hoy recebemos más de 500 personas por día, lá en Pacaraima, fugiendo de la fome, de la miséria, de la violencia, pesando de media 15 kilos a menos. Y el Lula apoyó estas candidaturas. ¿Ole para dónde está indo la economía de nuestra Argentina? El presidente de Argentina, antes de ser presidente, visitó a Lula en Curitiba en la cadena. Y el Lula apoyó a él en Argentina. Hoy, 40% de la población argentina está en la línea de la miséria. Y ahí vemos que, claramente, siempre nos guarda un rinconcito de su discurso. Claro, para mostrar lo que está mal, según Bolsonaro, dentro de lo que es la región, económicamente muy sólido, Brasil está bien, debe tener deflación nuevamente en el mes de agosto, creación de 219.000 puestos de trabajo en la economía formal en julio, pero, de cualquier manera, le falla en la comunicación. Para los próximos debates, muy probablemente Bolsonaro no participe. Y si no participa Bolsonaro, Lula ya dijo que tampoco va a participar. Dos frases finales. Ciro Gómez lo trató a Lula de encantador de serpientes. Y Lula, junto con la participación en la Red Globo, trató al agronegocio de fascista y derechista. Así que, final abierto. Eduardo, para las próximas elecciones, 2 de octubre, primera vuelta. Interesante.